Evangelio de marzo 11, 2016, del Santo Evangelio según San Juan. Jesús recorría Galilea, pues no quería andar por Judea, porque los judíos trataban de matarlo. Se acercaba ya la fiesta de los judíos, llamada de los campamentos. Cuando los parientes de Jesús habían llegado ya a Jerusalén para la fiesta, llegó también Él, pero sin que la gente se diera cuenta, como de incógnito. Algunos que eran de Jerusalén se decían, ¿no es éste al que quieren matar? Miren cómo anda libremente, habla libremente y no le dicen nada. ¿Será que los jefes se han convencido de que es el Mesías? Pero nosotros sabemos de dónde viene éste. En cambio, cuando llegue el Mesías, nadie sabrá de dónde viene. Jesús por su parte, mientras enseñaban el templo, exclamó, ¿Con que me conocen a mí y saben de dónde vengo? Pues bien, yo no vengo por mi cuenta, sino enviado por el que es veraz. A Él ustedes no lo conocen. Pero yo sí le conozco, porque procedo de Él, y Él me ha enviado. Trataron entonces de capturarlo, pero nadie le pudo echar mano, porque todavía no había llegado su hora. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Es verdaderamente hermoso, dice San Juan Crisóstomo, como hasta que no llega la hora del Señor, hasta que el propio Señor no da autorización para que le eche mano, nadie lo puede tocar. Él tiene el poder para que nadie se le pueda acercar. Ciertamente, el propio Señor lo va a decir también en este Evangelio de San Juan. Nadie me quita la vida, yo la doy porque yo quiero. Tengo poder para darla y poder para volverla a tomar. Nadie tiene amor más grande por sus amigos que aquel que da la vida por ellos. Ahí está el ejemplo. La razón de por qué el Señor Jesús, el Verbo Encarnado, hecho hombre verdadero, se entrega por ti y por mí en la cruz para salvarnos. Y no solamente por nosotros, sino por a los mismos que lo iban a asesinar, por los mismos que lo estuvieron atormentando. El Señor se ofrece por todos y nos reconcilia a todos. Falta que se haga verdad en nosotros, que nosotros tomemos esa redención y la hagamos vida. Jesús no quiere entrar a Judea, porque los judíos intentan matarlo. Él es prudente. Pero a la fiesta de Sukkot, a la fiesta de los campamentos, de las tiendas, es una fiesta muy grande, Él va. Va y curiosamente sus vecinos son los primeros en denostarlo. No es este al que quieren matar. Miren cómo habla libremente y nadie le dice nada. Y luego, la pregunta insidiosa contra los jefes de la sinagoga, contra los jefes del templo. ¿Se habrán convencido los jefes de que es el Mesías? ¿Y por qué insidiosa? Porque dice, nosotros sabemos de dónde viene este. A nosotros no nos engaña, es nuestro vecino. En cambio, cuando llegue el Mesías, nadie sabrá. Por eso el Señor, que no estaba exactamente enfrente de ellos, conoce lo que tienen en su corazón y les contesta. Con que me conocen a mí, saben de dónde vengo. Es la aseveración más torpe que cualquier hombre podía decir. Sí, Señor, yo te conozco, sé que de dónde vienes. No sabemos, no conocemos la Santísima Trinidad. Nadie, nadie, de ninguna manera, ningún santo, nadie, jamás, ha podido en esta vida estar en la Santísima Trinidad. Así que no podríamos decir, sabemos de dónde vienes. es una parte derivada de la incredulidad. Yo no vengo por mi cuenta. He sido enviado porque es la verdad, por aquel quien es la verdad, y ustedes no lo conocen. Ni lo conocen a Él, ni me conocen a mí. Yo sí lo conozco porque provecedo de Él y Él me ha enviado. Ahí está la cuestión, procedo de Él. Vengo de Él. Él es quien me ha engendrado. Entonces los judíos y todos se enojan, lo quieren aprender. Otra vez, la blasfemia aparente. Lasfemia porque ellos no quieren comprender las palabras del Señor, no quieren aceptar las evidencias, no quieren aceptar el testimonio de las obras del propio Dios. Es una incredulidad culposa. Una incredulidad que viene por una ignorancia, que impide el encuentro. La fe requiere la razón. Fides no pueden acercar a Dios por la sola razón. Nadie, ninguno. Ni el Aquinate, de ningún otro. Es decir, ni Tomás de Aquino, ni ningún otro pueden acercarse a Dios por la pura razón. Para acercarnos a Dios, tenemos primero que nada ser humildes. Segundo, tenemos, una vez siendo humildes, tenemos que abrirnos al amor, a la obediencia, en ese abajamiento tan hermoso, que lo más excelso, por supuesto, es el propio Cristo, la que nos dice, el abajamiento del Señor, que Dios se abaja para poder estar a nuestro nivel, excepto en el pecado, y que también se ve precioso en la imagen de la Virgen María. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Es Dios mismo, pues, el que se acerca a nosotros, el que nos abre la inteligencia. Pero si nosotros partimos de una soberbia, de ninguna manera lo podemos recibir, ni lo podemos entender. Ante la sola razón, el escándalo de la cruz es verdadera piedra de topizo. Nadie, desde el punto de vista racional, podrá aceptar que Dios se haya encarnado para venir a sufrir a manos nuestras. es solamente en la meta razón del amor donde podemos encontrarnos con el amor. Dios, hermanos, pero, decía yo al principio, fides ¿cuál es intelecto? La fe pide la razón porque el amor no está en contra de la razón, está sobre la razón, pero requiere la razón. De hecho, el amor requiere de toda nuestra capacidad humana, de nuestro ser persona, de toda la totalidad, desde nuestro sentimiento, desde nuestro cuerpo, nuestra memoria, nuestros anhelos, nuestra razón también, nuestra libertad, nuestra voluntad, para que todo en conjunto poder encontrarnos con el amor, poder encontrar la verdad. Hermanos, pidamos hoy humildemente que el Señor nos ayude a volvernos humildes como la Virgen, a tener un corazón como el propio Señor dice, vengan a mí todos los que están cansados por la carga y aprendan de mí, dice, que soy tapeinú sin cordia, es decir, que soy de un corazón pequeño, que soy de un corazón humilde, humilde de corazón, la misma palabra que va a usar la Virgen en el Magnífico, porque ha mirado el tapeinú sin de su esclava, la pequeñez, la insignificancia. No tengamos miedo de estar y ser insignificantes si estamos en la mano de nuestro Padre, de donde nadie nos puede quitar. Dios les bendiga, hermanos.